Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. 12 y 39 minutos de la tarde. Acabamos de empezar septiembre y ya saben, muchas familias, bueno, pues nos encontramos con esa cuesta de septiembre, ¿no?, por los gastos que tenemos que hacer, vuelta al cole, aparte de otros. Bueno, pues en Alcobendas han decidido hacer esta cuesta de septiembre un poco menos cuesta y han decidido que quienes compren en el comercio tradicional de la ciudad, pues puedan participar en una campaña vuelta al cole que sortea 1.500 euros. Nos ha llamado la atención, es un premio interesante, así que vamos a hablar del mismo con Fernando Martínez, que es concejal de educación del Ayuntamiento de Alcobendas. Fernando Martínez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, esta campaña, que además se llama Vuelta al Cole, ¿qué objetivos persigue? Bueno, pues lo que busca es, pues tú lo has dicho al comienzo de tus palabras, ¿no?, bueno, pues ayudar al comercio local y también ayudar a las familias que cuando empieza septiembre, pues se hace costa arriba, los libros, la mochila, el uniforme, en fin, que sea todo más, la Vuelta al Cole, que sea lo más ligera posible desde el punto de vista económico. Es una iniciativa que hace la Asociación de Comerciantes y Hosteleros, la Menina de Alcobendas, en colaboración con el Ayuntamiento. ¿Hasta cuándo se va a desarrollar? Sí, esto es hasta el próximo día 23 de septiembre, es el segundo año que lo hacemos, y entonces en casi 70 establecimientos, pues podrá uno rellenar una papeleta y depositar en los buzones que se habilitan al efecto, para que en el sorteo que se hará público a través de Instagram, de la cuenta de la propia Asociación de la Menina, el día 26 de septiembre, pues se elijan a los 15 ganadores y a los 15 suplentes, por si no fuera posible contactar con alguno de los premiados. Y los talones, pues son de 10 euros para poder comprar en estos establecimientos. Ajá, es decir, que son 15 talones los que se van a entregar, uno por cada premiado, por así decirlo, que salga en el sorteo y en esos talones, perdón, sí, en esos talonarios hay 10 talones de 10 euros. Por cierto, que se podrá comprar, obviamente, en los establecimientos que han participado, ¿no?, en la campaña. Exacto, sí, son casi 70, está publicado en el listado, en la propia página web del ayuntamiento, donde se puede ver cuáles son esos establecimientos, y son todos, pues establecimientos de diferente tipo, para que, bueno, pues podamos ayudar al comercio local, que está siendo invadido, lamentablemente, pues muchas veces por las grandes superficies, y, bueno, yo creo que desde las administraciones tenemos que apoyar al comercio local, que es más próximo y que es mucho más familiar. ¿Y estos establecimientos están distribuidos por todo el municipio o están en alguna zona en especial de la ciudad? No, están distribuidos por el distrito norte, el distrito centro, en fin, ahí en la calle Libertad, Marqués de Vida de Aldama, en la calle Jarama, en el paseo de la Chopera, en el paseo de Val de las Fuentes, o sea que están principalmente en el distrito norte, distrito centro. ¿Hay que hacer alguna compra mínima en cuanto a dinero para poder acceder a rellenar la papeleta? Sí, bueno, no, tiene el límite de máximo cuatro vales por cada establecimiento, es decir, no nos podemos gastar más de 40 euros en un establecimiento, ¿no? Entonces, simplemente, ese es el único límite que tiene. Bueno, el 23 de septiembre se cierra el plazo para conseguir esos vales, no esas papeletas que nos den la opción de participar en el sorteo, ¿cuándo se va a realizar este? Sí, lo he dicho antes, el 26 de septiembre, se da a través de la cuenta de Instagram de la Asociación La Menina, que es arroba, todo junto, Asociación La Menina, y ahí es donde se van a elegir los 15 ganadores y los 15 suplentes. Y ya el 30 de septiembre se entregarán en un acto público, que todavía se verá dónde se va a hacer, los vales de los ganadores, ¿no? Por último, nos queda conocer cuándo se podrán utilizar los vales, imagino que tendrán alguna caducidad, ¿no? Sí, la idea es utilizarlo entre el 1 y el 14 de octubre. Bueno, entre el 1 y el 14 de octubre, para todos aquellos que tengan la suerte de haber salido ganadores en este sorteo, recordemos que la Asociación de Comerciantes y Hosteleros La Menina de Alcobendas, en ese sorteo, sacará 15 ganadores y también 15 suplentes, de los que informará, obviamente, en sus redes sociales. Y el Ayuntamiento colaborador en esta iniciativa, pues también pondrá su aportación a la información, informando en sus redes sociales. Pues Fernando Martínez, Contejal de Educación de Alcobendas, gracias por atendernos y, bueno, pues suerte a todos aquellos que compren, importante en los comercios tradicionales de Alcobendas, adheridos a esta campaña Vuelta al Cole. Gracias a vosotros. Hasta la vista, hasta luego. Adiós, hasta luego. Buenos días. Adiós.